¡Suscríbete! Se firmó el lunes 18 una carta de intención por el grupo inversor, el intendente de Morón y el presidente de Deportivo Morón. Hay 45 días para ya firmar los contratos y 15 días más posteriores para ya comenzar con las obras. O sea, ojo, y los contratos son dentro de los 45 días, a lo mejor son antes. Está bien, pero estaríamos hablando que en septiembre... Mediado de septiembre, sería ya como la fecha más cercana, digamos. Digamos, 2 de octubre. Comenzarían a caer los ladrillos en la textil castelar para comenzar con la cancha de Morón. Y como ahora cambió el programa en el sentido que a Morón le van a entregar la cancha, pero no obras complementarias que están previstas, lo autorizan a Deportivo Morón a hipotecar el actual terreno, aunque se estén construyendo ya los nuevos edificios del Morón Centro, de la ampliación, una hipoteca sobre esos terrenos, o sea que eventualmente podrían perder los demás y no Morón, es como garantía de la continuación de la obra que realmente se la terminan, ¿no? No hay que le hacer la cancha y se acabó todo. Ah, correcto. Entonces Morón tiene garantizado el cumplimiento de la obra completa. Bueno, después teníamos que estar averiguando, Duilio, para cerrar esto, cuánto tiempo esa obra va a estar terminada, ¿no? Porque... Y son, yo creo que un estadio dos años, ¿eh? Dos años. Sí, sí, sí. Bueno, estarían volando los próximos dos años. Y recién ahí comenzaría a full la obra acá en el centro de Morón, porque Morón se va a llave en mano, o sea, cuando la AFA diga, este estadio está habilitado, recién deja este. Correcto. O sea que, digamos, Morón tiene dos años largo por delante como para pelear y es tal, en la primera división, o... En el Nacional B, ¿qué fue a jugar con River, por lo menos? No lo va a encontrar, ¿no? Para... No, yo creo que River entra y sale. River, eh... Le va a venir, si lo saben administrar, le va a venir bárbaro a River económicamente si aprovecha. Sí, pero ya se están peleando, dice que River tiene que distribuir entre todos igual, está el de este equipo Brown de Puerto Madryn, que dice que River ahora tiene que dejar de comer caviar y comer sándwiches de mortadela, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Quieren que no tenga ninguna preferencia con los derechos de televisión. No la va a tener. Bueno, en el Nacional B cobran todos igual. Pero River puede tener un plus, que eso no tiene nada que ver con los demás equipos, si aparte de TCI Sport, que es la que televisa el ascenso, pasa a cada televisión de aire. Eso va a ser una cuestión de un contrato del gobierno, con la AFA y con River. Está, o sea, tiene posibilidad de negociar distinto. Claro. Tenés también información sobre... Sí, sobre el bloque del PRO, que ya no es más así, Unión PRO, se rompió, no podemos decir que se rompió en mil pedazos porque son tres nomás, ¿no? Pero bueno, Marcelo González y Vanessa Sosa, concejales de PRO, pasaron a ser el bloque Unidos por Morón y quedó la otra tercera concejal, Margarita Guarana, o Guaraná, no sé bien cómo es, que pasa a ser un bloque unipersonal de la Unión Popular, que me suena al frente popular de Dual, de esto, ¿no? Pero bueno, eran tres, ahora son dos y uno, ya no son del PRO ninguno de los tres. Dos a uno. Claro. Y bueno, y en el frente para la victoria sabemos que se bajó Pablo Navarro, el actual subsecretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, su lugar, no exactamente el lugar que tenía él, porque Patricia Salvá, que era también cercana al PRO porque estaba en el COPEBO, en la corriente de pensamiento bonaerense del Edesma de Matanza, que la echaron, porque era vicepresidente del Morón del COPEBO, ¿por qué la echaron? Porque pasó al frente para la victoria, pero no con Scioli, sino con Isi, el intendente José C. Paz, que también se tira a la interna por la gobernación, por el frente para la victoria. Así que, bueno, salió Navarro y entró este Salvá. Salvá, pero me parece que no la van a salvar. Sí, no, no, no. Por empezar, ya empezaron, lógicamente, ella había sido candidata a consejera escolar por el PRO en la anterior elección, y bueno, pasó ahora al frente para la victoria. Yo no sé, cambian de idea muy rápido todas, ¿no? Ahí está. Y bueno, ahora otra cosa. Yo qué sé, a veces me acuerdo que era el camaleón que cantaba... Sí, sí, cambia de colores según la ocasión. Había un conjunto tropical, ¿no? Bueno. Duilio, le ponemos punto a eso, y a mí en lo personal, Cristina, Duilio, hay un tema que me parece muy importante y tiene que ver con la familia y con que el gobierno empiece a pensar de arriba para abajo. O sea, estamos de acuerdo con el tema social, la reinserción, etcétera, pero hay que operar en hechos concretos y rápidos. Yo a veces lo decía en broma, las parejas a tiempo determinado con contrato, como si fuera un contrato de alquiler. Esto parece una joda. Pero la realidad es esto, hay un deterioro económico en la familia del punto de vista psicológico, de los comportamientos, y como que nadie se tolera nada. Dirían, se enganchan a estar un tiempo, se enamoran, dicen que se enamoran, viven, se separan, un hijo, dos hijos, los problemas económicos. Pero jurídico, ¿qué pasa en este punto de vista? No, no, jurídico, bueno, por ahora, si hay concubinato, o sea, efectivamente, si hay concubinato, por ende no hay matrimonio, y no hay ningún derecho de la pareja entre sí. Entre sí. En absoluto, o sea, solo si un derecho a pensión, como derivado de una jubilación, si hay más de cinco años de cohabitación, se puede demostrar con una información sumaria, con testigos, o bien si han tenido un hijo. Entonces eso demuestra la cohabitación. Perfecto. Es el derecho a pensión, pero nada más. Eso con la pareja. ¿Y los hijos? Y los hijos, bueno, sí, no, los hijos por supuesto son de quien son, y el padre tiene la obligación alimentaria igual. Ahora, ¿la obligación alimentaria tiene que ver con un porcentual de lo que gana? ¿Cómo es esto concretamente? Sí, tiene que ver con un porcentual de lo que gana, exactamente. Que a veces, lógicamente los jueces dicen, bueno, la persona a lo mejor en blanco, no sé, por ahí gana mil pesos nada más, y le fijan una cuota mayor. En el momento te están fijando el 25% por un hijo del ingreso neto del trabajador, o a veces el bruto, depende. Pero sabemos que hay pagos en negro muchas veces, o se puede sospechar eso, porque si no, una cuota alimentaria por ahí de 200 pesos es igual a nada. Y ojo, es para los hijos, el divorcio, la mujer como ahora normalmente el divorcio es por culpa de ambos, no tiene ningún derecho. Con el divorcio vincular directamente no tiene ningún derecho, es algún caso de extrema necesidad. Estoy hablando del esposo. Sí, sí, yo te digo, del tema de cuando hay parejas, cuando hay matrimonio, parece como que el hecho de tratar de sacar adelante un matrimonio, es mucho más, hay más esfuerzo. Me parece que las separaciones, cuando son parejas, cuando son concubinato, es mucho más simple, o sea, se distancian más rápido. Cuando hay matrimonio, como parecería que esto los contiene un poco. Es más simple, pero resulta que cuando se avanzó en lo económico, hoy se compró el terreno, pero lo puso a nombre de él, normalmente, ¿no? Y bueno, y no, claro, la mujer, como no es esposa, no tiene ningún derecho sobre la parte de bienes. A veces hasta con una casa construida, y pasa así. Que el otro no hay buena fe y no le reconoce nada, el esposo, y se queda con todo. O podría darse también el caso de la mujer, ¿no? Está. Con la separación de bienes es muy delicado esto. Se complica un poco. Por eso, mirá vos, los homosexuales, ¿por qué tanta desesperación por buscar el matrimonio? Bueno, precisamente por la obra social, por el derecho a la herencia, por muchos derechos, que los heterosexuales que podrían querer esos derechos y tenerlos fácilmente, como que lo desprecian, ¿no? Ahí está, no, porque uno... Hay más ganas de casarse en los homosexuales que en el heterosexual. Por la propia seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves, Cristina? Bueno, todo esto que estamos viendo, vamos a adelantarnos un poquito ahora a la juventud. Lo que estamos viendo, lo que es la juventud. Cosas increíbles, como chicos de 12 años que están metidos en los asaltos, con chicos de 18, bueno, muchachos de 30 años, están todos juntos ahí. O sea, van por mal camino toda esta juventud que bebe alcohol, que maneja descontroladamente, que no tiene límites. Esto se debe un poco a los divorcios que en los últimos años, o sea... La alteración de la estructura familiar. La alteración, sí. Porque, ¿qué ocurre? El padre es el límite, la madre lo permisiva. O sea, entonces, cuando la justicia tenga o no razón la madre, va para la madre los hijos. Siempre se los deja la madre. Pero resulta que es indispensable que tengan al padre, porque un hijo está hecho por los dos. O sea, que mientras que la madre sea permitida, o sea, que le permita cosas, el padre pone límite. Y es importante, porque están hechos por los dos. Pero ahora se ha descontrolado tanto todo, que uno puede ver que esto que pasa con la juventud se gestó en el seno familiar. Porque se gestó en el seno familiar. Hoy en día un hijo es como un florero, un paquete, cualquier cosa. No lo valoran como tal, como ser humano, que necesita que lo cuiden, que lo mimen, que lo alimenten, que lo eduquen. Necesita ropa, médico. No, no, no. Ellos piensan, el hombre y la mujer, en ellos. Después, si tienen tiempo, no elijo. Entonces, es como un paria actualmente un hijo hoy en día. No lo tienen en cuenta. Ojo, perdón, sí, tengo una pequeña interrupción. En algunos casos puede ser por la carencia que da la exclusión, lo que da la pobreza, ¿no? Sí, sí, pero también hay gente de mucho nivel económico. Pero hay gente de dinero, que hay un egoísmo terrible, y el chico, bueno, como molesta. Claro, es distinta la situación, pero bueno, que lo metemos en un colegio privado, que haga doble turno. O sea, que esté lo menos posible con nosotros, digamos. Está mal, ¿por qué? La pareja, o sea, si bien un hombre y una mujer se atraen, se enamoran, no quita que se puedan cuidar. Se tienen que cuidar, porque primero se tienen que conocer ellos. Yo creo que se necesitan unos años de convivencia, porque una cosa es verse un día, dos, otra cosa es empezar a convivir. Ahí es donde empieza la... Las diferentes culturas en acción, ¿no? Claro, que se empiecen a conocer. Y si no congenian, que no se llevan bien, que se dan cuenta que no pueden estar, pueden gestar un hijo. Sin duda. Porque les complica la situación más. Si no pueden dos, menos van a poder tres. Sin duda. Vamos a ir a un corte y ya seguimos en la acción en la noche. Ya seguimos. Va a ser un tema interesante, apasionante, no lo vamos a resolver, pero simplemente la idea es motivar para que en la propia estructura familiar se hable de estos temas. Y se hablen con los adolescentes, y se hablen con los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque de a poquito, de abajo para arriba, se va cambiando la historia. Vamos a un corte y ya seguimos en la acción en la noche. Adelante. Municipio de Morón Arte en los barrios Música, cine, teatro, cursos y talleres Muestras, espectáculos, festivales Morón Cultura para todos y todas Óptica del Oeste Anteojos recetados, multifocales, policarbonato, antirreflex Las mejores marcas en lentes de contacto 15 años de trayectoria Óptica del Oeste Buen viaje 812 Morón 4-627-0985 Fabián Elías, estilista unicet Cortes de vanguardia, extensiones, productos Reblon y L'Oreal Además, el mejor servicio de sol pleno a cargo de los mejores profesionales Fabián Elías, coafer Lo mejor que puede pasar por tu cabeza San Martín 186 Morón 4-628-8352 Silvi Competición tiene la mayor variedad de bicicletas Tiene un servicio especializado para ciclistas Vos sabés que entre tus piernas y las mías hay algo que disfrutamos con alegría Una hermosa bicicleta Silvi Silvi Competición Agüero 515 En momentos difíciles Crematorio Privado Morón 4-627-6853 Margareta Pasta Libre Un lugar distinto Gran variedad de pastas y salsas libres Ambiente climatizado Eventos empresariales Agasajos Dejamos Dejamos